Hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo Y el vídeo de hoy es muy especial chicos, estoy que no me lo creo Tengo una carta de Hogwarts, muy fuerte, vamos a ver que pone porque estoy super nervioso Allá vamos Tienes que presentarte obligatoriamente ahora mismo en la clase de pociones Tienes un examen y tienes que preparar una cerveza de mantequilla Filmado, profesora Snape Profesora, que fuerte chicos, o sea, tengo que ir corriendo a Hogwarts Para preparar una cerveza de mantequilla Y es que madre mía yo no sé, aquí pone los ingredientes que necesito Pero es que jamás la he preparado y puede salir muy mal Así que espero sacar buena nota y nada, voy a coger los polvos flu y me voy para Hogwarts Aquí los tengo chicos Ay, que nervios Bueno chicos, ya estamos aquí en la clase de pociones Y voy a probar ya directamente este examen de creación de cerveza de mantequilla a ver qué tal se me da Venid conmigo, vamos Bueno chicos, ya estamos aquí en la cocina de Hogwarts Bueno no, en la clase de pociones de Hogwarts Y vamos a preparar la cerveza de mantequilla a ver qué tal sale porque puede salir algo un poco asqueroso Tenemos ya los ingredientes apuntados en esta lista Vamos a ver lo que necesitamos Venga Necesitamos medio litro de helado de vainilla blando Aquí tenemos el helado de vainilla Una barra de mantequilla Un tercio de azúcar moreno Aquí tenemos el azúcar moreno, ahora calcularemos la cantidad Dos cucharadas de canela Aquí tenemos la canela Una cucharada de nuez moscada en polvo Nuez moscada molida Un cuarto de cucharada de clavos molidos Que es clavo en grano Así que tendré que hacerlo en grano con un hechizo Y un cuarto también de sidra de manzana Así que allá vamos Vamos primero a machacar el clavo en grano Porque no había polvo Y bueno, supongo que tendremos que machacarlo un poco No sé cómo Huele muy, muy fuerte Muy fuerte Esto cómo no lo podemos machacar Vamos a aplastarlo con una cucharita Oye pues Bueno, hemos conseguido un poco de polvo Voy a quitar esto así más grande Y me quedaré con el polvito que se ha quedado La profesora Snape nos ha dejado esta taza Para ir metiendo los ingredientes Vamos a meter esto Vamos a quitar lo que nos ha molido Para tener el polvo O sea, todo Esto es lo que se nos ha quedado de polvo Vamos a ponerlo aquí en el recipiente Dos cucharadas de canela Me encanta la canela Ahora necesitamos un tercio de azúcar moreno De una taza Vale, ya tenemos una tercera parte Próximadamente llena de azúcar moreno Y vamos a echarlo junto a la canela Y a todo lo otro Vamos con la mantequilla Suponiendo que esto es una barra de mantequilla Pues la mitad, ¿no? Ha caído al suelo Bueno Pues nada Vamos con la nuez moscada Que si no sabíais lo que era Yo tampoco Una cucharada o menos Uff, ya, 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 ya No, ya está bien Vale, lo que creo que tenemos que hacer ahora Es mezclar todo esto Lo único que la mantequilla es un poco rígida No sé si meterlo en el microondas o qué ¿Lo meto en el microondas? ¿Pasará algo? Voy a meterlo Bueno, mucho mejor Bueno, no Ahora tenemos que meter todo esto En un recipiente donde esté el helado de vainilla De la ramas de toda la vida Y abrimos esto Ahora lo comora Esto sí que huele bien No entiendo 500 gramos Medio kilo 1000 mililitros Vamos a poner la mitad Por lo que he estudiado de pociones Es justo la cantidad necesaria Para la cerveza de mantequilla Ojo Pum Uff Guau Hay que mezclarlo todo Allá vamos Instinto de estudiante Howard Dice que esto yo creo que hay que Calentarlo un poco en el microondas Y ahora esto hay que meterlo en el frigorífico Por lo cual voy a cortar el vídeo ¿Vale? Porque ahora esto Cuando ya se mezcle todo bien Que ya esté fusionado todo Vamos a meterlo al frigorífico Para que esté bien frío Y cuando esté en el frigorífico Bien frío Hay que mezclarlo ya Con la sidra de manzana ¿Vale? Corto el vídeo Profesora Snape Espera Bueno Profesora Snape Aquí está ya el examen hecho Y vamos a añadir A la cámara de color Porque la pinta que tiene Vamos a ver Es como Pues una latilla ¿Te huele? ¿Así huele? Y vamos a añadir La sidra A tu cabecita Que pequeña Como parado con la mía Y vamos a añadir La sidra de manzana Que es el último ingrediente ¿Qué? Toma Espumita Es fuerte ¿no? La espuma Mirad que buena pinta tiene Como una cerveza Hostia Lo siento profesora Que te he dicho apagar el móvil Mientras estamos en clase Ya lo sé, ya lo sé Toma mi varita de regalo Por si toca hacer un sanamiento Yo me acabo de despertar de la siesta Y esto Va mucho Ya deja de mover Pero ya está Venga va Snape Venga Voy a tocar Titanic Con la flauta Voy a tocar la flauta Sabe colonia mezclado con canela Natilla Barra colonia Barra canela Pero ¿sabe a la mantequilla de cerveza que nos tomamos? Me recuerda a algo Esta quizá puede estar incluso más Buena ¿Está buena? Bueno A ver Doble al punto de acción Es mi primer examen por favor profesora A ver Me lo esperaba peor Tengo que decirlo Pues Te voy a dar ¿He aprobado? A ver Es que claro Es que a ver Yo esto no me lo compraba Ni me lo tomaba Ni nada El examen ¿Cómo lo dices? Vale Un 7 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que lo probéis en vuestras casas También esto es un poco extraña Pero bueno No me ha quedado mal tampoco Y me ha salido espumita O sea que es bastante así como cerveza Si queréis que haga más exámenes de pociones Decídmelo aquí Y Y puedo hacer más Haceros alguna foto Si habéis hecho el experimento Y me despido ya chicos Mua Ah sí La de like Compartid este vídeo Por vuestras redes sociales Y suscribidos Si no lo habéis hecho Uy Un ratito más Venga Haz así Aunque sea Para mi natura Haz así como el bigotillo A ver Un poquito más Ahí Ahí ¿Qué va? ¿Tú vas a la va? No ¡Gracias!